¿Qué pasa con los nicaragüenses? Y si sube la materia de prima, sube el costo de la energía, porque recordemos que Nicaragua es un país donde no produce ciertos productos básicos que consumimos los nicaragüenses. Así que esta ley tributaria, que es una ley recalculatoria de impuestos, porque recordemos que el gobierno lo que pretende es oxigenarse económicamente con más de 10 mil millones de Córdoba, que son como 321 millones de dólares, ¿verdad? Porque ya el presupuesto de este año es un presupuesto ya menor que el año pasado, porque recordemos que Nicaragua estamos en una crisis política a partir del 18 de abril, donde aquí se están cerrando las empresas, aquí miles de nicaragüenses han quedado en el desempleo, ¿verdad? Miles se han ido fuera del país producto de esta represión. Está también la reforma al INSS. Sí, recordemos también que esto es un paquete, le llamamos nosotros el paquetazo, ¿verdad? Porque esto viene compuesto por impuestos a los productos. Lo del INSS, recordemos que el FMI, el FMI, el FMI, pronosticó para este 2019 un colapso, si el gobierno no agustaba a ciertas medidas que garantizaban una transparencia del INSS. Entonces, recordemos que esta crisis que estamos viviendo hoy comenzó precisamente por lo del INSS, allá un 16 de abril del 2018, cuando el gobierno decretó una medida injusta que afectaba a los jubilados, a los pensionados y a los futuros cotizantes del INSS. Entonces, hoy esta medida es muchísimo más, más grande que la del 2018. Entonces, viene a afectar aún más a los que cotizan en el INSS, a los que están por cotizar, a los que están por jubilarse. Entonces, vienen a afectar la salud de miles de jubilados. Entonces, estas leyes injustas, este paquetazo nos va a afectar a todos y esa medida está afectando a los jubilados. Lo que está pasando en Venezuela ya es un voto para Nicaragua. Lo que está pasando en El Salvador con las elecciones ahorita, ya se puede decir que es un voto también para Nicaragua. ¿Cómo es también este panorama? Bueno, recordemos que en América Latina los movimientos políticos están ubicándose en el centro, ¿verdad? Donde hay gobiernos que antes estaban dominados por el socialismo del siglo XXI, hoy están ganando la democracia, ahí se respeta el voto. Vemos en San Salvador, acaba de ganar un joven empresario. En Bolivia van unas elecciones. En Venezuela el efecto dominó, también va a afectar gradualmente a Nicaragua, porque recordemos que Nicaragua depende o dependía de la ayuda de Venezuela, de la cooperación que ellos tenían con Venezuela. Entonces, la geopolítica de América Latina está cambiando. Entonces, ya Daniel Ortega, el Friar Nacionalista, se está quedando huérfano en la OEA. Ya tiene pocos aliados de los 34 estados. Todos los organismos internacionales están claros que tienen que garantizar el respeto y promoción a los derechos humanos. Número uno, y garantizar las libertades individuales de todos los nicaragüenses a nivel mundial. Por eso que nosotros como Estado de Nicaragua y como sociedad civil y como movimiento, apelamos por esos derechos que se respeten en Nicaragua.